Alejandra, ¿qué nos puedes decir tú de lo que acabamos de escuchar, aterrizándolo específicamente en el contexto actual chileno? Yo creo que el diseño de la democracia que se inaugura en el siglo XIX, masculina elitista vinculada a cierta figura de la exclusión y cierto afecto político, que es un afecto político que describe ese mismo diseño, ya está de alguna manera, entra en crisis en el siglo XX y que luego de las revueltas sociales en Chile ponen de manifiesto que hay otras maneras de organizar el espacio político, en términos de las experiencias, los afectos, las maneras de organización, que de alguna manera deberían llamar la atención a repensar ese diseño que se inaugura en el siglo XIX, en el sentido de que hay otros sujetos, hay otras formas de organización. Y concretamente, ¿qué formas podría tomar? ¿Qué otras formas podría tomar? Por ejemplo, creo que es interesante ese trabajo historiográfico que releva las figuras de las asambleas, es decir, transformar el modelo elitista vinculada a la organización de partidos políticos, aun cuando puede mantenerse o relacionarse, en el sentido de cambiar la perspectiva de la política, una política que se organice desde abajo, que vincule y establezca lo que es la democracia, que es participación, que efectivamente es uno de los déficits principales de la democracia, por un lado la exclusión y por otro lado esa gran deuda de la participación, quienes participan, transformar la perspectiva, habilitar una mirada desde abajo, que habilite otros sujetos, otras experiencias, y que nos demos la tarea de repensar el diseño, aun cuando eso sea en algún sentido complejo.